Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el finón Qué triste luce todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida seré Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra yo Hoy quiero saborear mi dolor Crío con pasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No sabes que pensando en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi dolor No sé si no me alumbra yo No sé si no me alumbra yo La historia de este amor se escribió Para la eternidad Que triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No sabes que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir